Como llego a ti, dime cual es el camino Porque aun no lo adivino, dime de que modo lograría ser tu todo Será quien mas has querido Te quiero enamorar, y no lo puedo ya ocultar Si yo fuera el sol, para ti solo saldría Tu cara es la musa de mi poesía Y si fueras el mar, yo mi amor, sería tu río Eres el verano de mi invierno frío No estaría la eternidad, para poderte amar Me cuesta tanto ser, tu amigo Entre tu y yo, hay una inmensa realidad Que llamamos amistad Hoy me juego todo, y aunque al fin me quede solo Ya conoces mi verdad Te quiero enamorar, y no lo puedo ya ocultar Porque si yo fuera el sol, para ti solo saldría Tu cara es la musa de mi poesía Y si fueras el mar, yo mi amor, sería tu río Eres el verano de mi invierno frío No estaría la eternidad, para poderte amar Me cuesta tanto ser, tu amigo Y si fueras el mar, yo mi amor, sería tu río